Hola, es un gusto poder saludarles. El Pastor Smith aquí en el canal de YouTube, Edward Smith2B, para poder hablarles a ustedes sobre la lección de Escuela Sabática que estudiaremos durante este trimestre. Esta semana estaremos hablando sobre Pablo y los Efesios. Realmente es una lección muy bonita que estaremos analizando, estaremos profundizando más sobre esta carta que nos tiene muchas enseñanzas, enseñanzas que nos envidieran el día de hoy. Agradezco a Dios porque Dios pone en su iglesia la oportunidad de poder difundir estos materiales y que nos ayudan a poder conocer más a Jesús. Así que esto es lo que estaremos estudiando durante los tres meses y espero poder acompañarles todas estas semanas aquí estudiando esta lección. Muchas gracias y quiero comentarles de ya porque estamos entonces hablándoles del versículo de memoria de esta semana y el versículo se encuentra en Efesios capítulo 1 del versículo 9 y 10 y nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en Cristo para que llegando el tiempo reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y esta semana estaremos entonces teniendo diferentes puntos de vistas. Yo quiero que puedan comprender que estaremos hablando acerca de Pablo cuando fue a Éfeso como evangelista. Luego estaremos hablando de un motín en el anfiteatro. Estaremos también dialogando acerca de escuchar la carta a los Efesios como punto 4. Estaremos hablando de Efesios en su tiempo y terminaremos hablando de Efesios una carta colmada de Cristo. Así que eso es lo que encontramos en la carta de los Efesios y esperamos que pueda ser de mucha bendición. Quiero también decirles a ustedes que Efesios es una de las ciudades muy importantes de aquel entonces y se conoce o se sabe que Pablo estaba en prisión, estaba en la cárcel cuando escribió la carta a los Efesios. Los que vivían en Efesios se sentían muy tristes, muy desanimados por lo que estaba pasando con Pablo y su cristianismo como que estaba decayendo. Así que Pablo escribe esta carta con el ánimo de poder entusiasmar, de poder motivar, de poder darle palabras de aliento a las personas que vivían en Éfeso y también mencionarles que ellos eran un cuerpo, que siguieran adelante, que se reunían en hogares, en diferentes lugares, pero que siguieran puestos los ojos en Jesús, que Dios los iba a usar en gran manera. Eso en sí es lo que nosotros podemos comprender de Efesios. Así que la primera lección, la primera sección de esta semana es Pablo Evangelista en Éfeso. ¿Y qué entonces entendemos en esta primera parte? Primero debes de saber que Éfeso, Éfeso era una de las ciudades más importantes de aquel entonces, muy importante, a tal grado que se conoce que era como una ciudad portuaria. Ahí llegaban diferentes comunidades, diferentes personas a llegar a poder hacer comercio, pero sobre todo Éfeso tenía en aquel entonces alrededor de unas 250 mil personas. También era la provincia de Asia que abarcaba gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. Así que conocemos que en los días de Pablo la provincia disfrutaba de un periodo de crecimiento y prosperidad. Ya les mencioné, era un área de comercio, pero también era conocida como una ciudad que adoraba a muchos dioses y la diosa suprema que ellos tenían era Artemisa, que es lo que es conocido por los griegos como la diosa Diana. Así que basado en esa diosa se celebraban muchas fiestas, las fiestas anuales, patronales, se hacían muchas celebraciones cívicas, ceremonias cívicas, con tal de adorar a la diosa Diana. Así que posteriormente nosotros conocemos que Hechos capítulo número 18 describe de la primera visita de Pablo, aunque él no estuvo mucho tiempo allí. Hechos capítulo 18 solo menciona que llega, discute unas ciertas cosas con los judíos en la sinahoga. Ellos le ruegan que se queden allí, pero él decide mejor irse. Pero en Hechos capítulo 19, ya en los versículos 13 al 20, se menciona de su tercera visita, en su tercer viaje misionero, perdón, llega a Éfeso nuevamente Pablo y ahí suceden muchas cosas. Por eso es que en esta sección, cuando tú estás estudiando la lección, comprendes el primer acontecimiento, que de paso es una de las cosas más conocidas de Pablo, o sea, de la historia de Pablo, cuando llega a Éfeso, por la historia de los siete hechiceros. Estos siete hombres estaban con el entusiasmo de poder hacer lo que Pablo hacía, porque mientras estaba Pablo allí, pues hacía milagros en el nombre de Jesús, sacaba de neumonios en el nombre de Jesús. Así que estos hechiceros dijeron, oye, esto parece como que algo muy atractivo, porque no imitamos esa fórmula, según ellos, esa fórmula de decir esas palabras en el nombre de Jesús, quien predica a Pablo, y tal vez nosotros también podemos hacer esos milagros, sacar demonios y demás. Así que los hechiceros en una ocasión van e intentan sacar un demonio, y entonces lo intentan con esa fórmula, sal de él en el nombre de Jesús, quien predica a Pablo. Y el demonio dice unas palabras hacia esos hechiceros. Dice, yo a Pablo conozco, y pues también a Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Es interesante el poder destacar esta parte de la historia, porque muchas veces nos conformamos diciendo, bueno, hagamos lo que los otros hacen en el nombre de Jesús, y voy a hacer tal cosa, voy a hacer alguna obra, un milagro o algo, pero realmente nosotros conocemos a Jesús, realmente nosotros tenemos una relación con Jesús, realmente nosotros pasamos tiempo con Jesús, o solo queremos imitar lo que otros hacen. Y es ahí donde radica el problema. De esta historia se sacan muchas lecciones, demasiadas lecciones. Los demonios saben muy bien quién tiene una relación estrecha con Jesús, y no se pueden acercar a esa persona que tiene su relación estrecha con Jesús. Y mientras más se consagran a Dios, el enemigo se aparta más de ellos. De hecho, la Biblia dice, someteos pues a Dios, y él huirá, el enemigo por supuesto, huirá de vosotros. Y creo que nosotros debemos de tomar en cuenta la importancia de poder tener esa comunión y ese sometimiento con nuestro Señor Jesucristo. Mucha atención entonces con esta gran verdad, porque puede ser que estemos cayendo a lo mismo que hacían estos hechiceros. Hacer algo solo en el nombre de Jesús, que predica mi papá, que predica mi mamá, que enseñan mis amigos y mis hermanos, pero que en cuanto mi estrecha relación. No es el tiempo que llevas en la iglesia, no es el tiempo que llevas asistiendo a un determinado lugar, sino tu relación con Jesús. Realmente conoces a Jesús, y Jesús te conoce a ti, por supuesto, pero tú, ¿cómo estás con tu relación con Jesús? Así que estas son unas de las historias que más sobresalen en su tercera visita de Pablo a Éfeso. Guiándonos ya a la siguiente sección, nosotros vamos a encontrar un motín en el anfiteatro. Y qué bonito poder hablar de este tema, porque también aquí hay otra historia importante de Pablo estando en Éfeso. Y quiero que ustedes puedan también tener el privilegio de poder conocer de ella. ¿Qué aprendemos? A ver, hay muchas cosas. Entre esas encontramos en Hechos 19 de 21 hasta el capítulo 20, versículo número 1, este acontecimiento, porque Pablo seguía predicando el evangelio y muchas personas estaban conociendo del evangelio y estaban ya desechando sus malas prácticas. Recuerden que Éfeso era una ciudad portuaria y muchos llegaban ahí a hacer comercio. Esas personas y los artesanos creían en muchos dioses, ya lo mencioné, y también en la diosa Diana. Así que formaban, hacían unas pequeñas esculturas, unas estatuas pequeñas, de tal forma de que las vendían. Era su comercio de ellos. Y cuando empezaron a escuchar las personas de Pablo en cuanto a la idolatría y empezar a dejar el tema de los dioses y de la idolatría a su alrededor, pues esos comerciantes se preocuparon. Uno de ellos se llamaba Demetrio. Dice, no, se nos está yendo el negocio, dijo él. Estos hombres se están convirtiendo en la gente y después nosotros qué vamos a hacer. Así que Demetrio juntó a las personas, a muchos artesanos en un determinado lugar, contar de hacer un complot contra Pablo. Porque, vuelvo a repetirles, se les estaba yendo el negocio. Y querían expulsar Pablo y querían hacer algo en contra de Pablo. Y esto también es bien importante poder mencionarlos hoy en día. Y creo que tenemos que hacerlo y decirlo con solvedad, con franqueza y con transparencia. Muchos han tomado la religión como un negocio. Y aunque no va acorde a los principios bíblicos y acorde a las enseñanzas bíblicas, pues a eso ellos no les interesa. Les interesa su bolsillo, les interesa su crecimiento, les interesa el confort, el que estén bien, aun cuando no estén apegados a lo que está en la palabra de Dios. Y sí, sucede eso. Han convertido la religión como un negocio. Y nosotros tenemos que ser leales, tenemos que ser honestos y tenemos que ser sinceros al momento de predicar la palabra de Dios. Si la Biblia dice que es verde, pues prediquemos de color verde. Si la Biblia dice que es color azul, pues prediquemos de color azul. Aun cuando aparentemente se me van a cerrar las puertas en mis ingresos económicos, o se va a huir la gente, o la gente no va a aceptar, o mi situación financiera va a decaer, no lo sé. Pero yo no estoy interesado que cuánto dinero o cuánta prosperidad puedo tener como resultado del engaño. Estoy interesado que las personas conozcan la verdad. Me pasó algo muy interesante a mí, eso no me lo contaron, eso yo lo viví. Yo tuve el privilegio de poder visitar a un pastor de una X denominación, y él tenía la inquietud de poder saber del sábado. Pues yo abrí la Biblia y le enseñé las verdades bíblicas sobre el sábado. Después de haber estudiado con él, él me dice oye, me gusta mucho el tema del sábado y gracias por enseñármelo, ahora queda claro para mí. Entonces cuando me dijo eso, yo inmediatamente le pregunté, ¿le gustaría a usted guardar también el día sábado? Y ahí fue la respuesta. La respuesta fue no. No. Pero ¿por qué no? Y él me dice, es que yo soy pastor. Y si yo empiezo a predicar del sábado, la gente se va a ir de la iglesia. Y yo vivo de esto. Por surreal que parezca, verita, se lo digo de todo corazón. Yo tuve el... Yo tuve la oportunidad de escuchar con mis propios oídos de alguien decir eso. Se me va el negocio. La gente se me va a ir de la iglesia. Y vieron entonces la religión, o han visto la religión como una oportunidad de poder crecer. Pero es que no es así. La Biblia hay que presentar las verdades bíblicas tal como es. Y si la Biblia dice, no adorarás dioses ajenos, no te inclinarás a ellos, solo Dios tiene que ser a quien debes de adorar. Pues hay que hacerlo. ¿Qué pasará con mis costumbres, mis tradiciones, todo lo que yo aprendí en mi vida? Ponlo en las manos de Dios y verás cómo Dios va a cambiar tu manera de pensar y cómo Dios te va a bendecir de una u otra manera. Pero siempre va a haber gente que va a defender a capa de espada sus tradiciones, su idolatría, sus creencias, aún en contra de la palabra de Dios y van a ir tras aquellas personas que están defendiendo la palabra de Dios. Eso lo estamos viviendo hoy. Hoy es difícil hablar de la palabra de Dios en redes sociales. Menciona algo contrario al progresismo, contrario a todo lo que se enseña hoy y te tiran palos. Pero hay que predicar el evangelio con todo nuestro corazón y verán que Dios nos va a seguir bendiciendo. Eso es muy importante que nosotros conozcamos de esta historia y seguir adelante. Hay una división muy bonita en la carta de los Efesios. Como pueden ver en pantalla, hay, bueno, para los que no están viendo en pantalla en este momento, hay una estructura muy bonita en la carta a los Efesios. Empezamos con un saludo, después con una bendición, luego empezamos con una oración, una vez muestra espiritualmente, ahora exaltados con Cristo, dice Efesios capítulo número 2. Cristo creado en la iglesia compuesta de judíos y gentiles, Efesios 2. Y ahí está la estructura y su saludo final en la carta a los Efesios. Esa es la estructura que nosotros encontramos allí. Muy importante hablar de que Efesios se reunía a las gentes en hogares. Eso quisiera hacerlo resaltar. Se reunían en hogares, iglesias. Y la intención de Pablo de escribir la carta a los Efesios es que esa carta se fuera leyendo en cada hogar donde ellos se reunían. Y es muy importante que nosotros también el día de hoy podamos reunirnos en hogares. Poder ir, formar grupos pequeños, formar, no sé, hogares, iglesias, se menciona en algunas partes ese nombre, pequeñas congregaciones. Así fue como la conocí cuando yo empecé en iglesia. Tenemos que tener la importancia de reunirnos en los hogares y motivar a las personas a que puedan estudiar la palabra de Dios. Y Efesios tenía una estructura muy bonita porque en esos hogares se reunían las familias. Había una estructura muy bonita. Si usted lee Efesios capítulo 5 hasta el capítulo número 6, versículo 9, hay una invitación a que hacerse el matrimonio hacia los padres, hacia los hijos, hacia los esclavos que trabajaban en aquel momento. Hay una invitación hacia las personas que trabajaban en la casa. O sea, todos se reunían para escuchar la palabra de Dios. Y Pablo tenía un mensaje para ellos. Por eso es la estructura que acabo de mencionar de la carta a los Efesios. Y bueno, sería de poder estudiarla, leerla toda y sacar de ella muchas lecciones. Vamos entonces a mencionar ahora otra sección que es Efesios en su tiempo y vamos a leer un versículo en el capítulo número 1 porque quiero que ustedes vean cómo empieza Pablo su carta y cómo termina. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Así empieza. Ahora, ¿cómo él continúa? Por ejemplo, en Efesios 6, 23, ¿cómo él termina? Dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Por qué hablar de esto? Porque hay personas que creen que Pablo no escribió esta carta. Pero el capítulo 3, versículo número 1, el capítulo 3 también, pero allá en todos los versículos está el versículo 13, lo que acabo de mencionar del capítulo 1, versículo 1 y del capítulo 6, dan evidencia que sí, fue Pablo el que escribió esa carta a los Efesios. Ahora, ¿qué podemos también nosotros aprender en Efesios 3, 13? La Biblia dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Bien, aquí nosotros vemos que él nos pide que no desmayemos. Sin duda, estaban viviendo ellos una situación muy difícil y nos muestra la preocupación de Pablo hacia los hombres y las personas, hombres, mujeres, todos los hermanos creyentes que vivían en Efesios en ese momento. Dice, mire, estamos viviendo una situación difícil, pero sigamos adelante. Pablo dice, no desmayéis, sigamos. Tenemos diferentes dificultades, pero sigamos. ¿Qué mensaje tan hermoso que da Pablo a sus iglesias, a la iglesia de Efesios? Es importante que hoy también comprendamos que estamos pasando en diferentes situaciones. No sé qué situación estarás pasando en este momento, tú que estás viendo este video. No sé cuántas cosas están pasando por tu mente y tu corazón. No lo sé. No sé cuántos problemas puedas estar viviendo, pero sigamos adelante en el nombre de Jesús, que Dios nos va a ayudar a poder avanzar en esta vida, que él está a nuestro lado y que Jesús nos motiva para seguir. Si Pablo, imagínese la situación en la que él se encontraba motiva a los creyentes. Eso quiere decir que no importa la situación en la que estemos, nosotros debemos poder mirar a Jesús y seguir avanzando en esta vida. De una sección más acerca de una carta colmada de Cristo. Efesios 1, 9 y 10. En la última sección de esta lección dice este texto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto a sí mismo. Mucha atención en el 10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que los que están en los cielos, como también los que están en la tierra. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios o a los Efesios? Bueno, desde la prisión Pablo presenta una misión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que llegado el tiempo reuniera en Él, o sea, Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Es un mensaje cristocéntrico. Aquí está. Nosotros debemos de entender que la intención de Pablo es que las personas vayan a Jesús. Jesús es nuestra esperanza. En los tiempos finales que estamos viviendo es cuando más tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo tenemos que tener eso en cuenta. Jesús es el centro de nuestras vidas. Que Dios te bendiga porque podemos nosotros a través de esta lección a seguir aprendiendo del amor de Jesús. Que pido que puedas escribir en los comentarios qué otras lecciones aprendiste y qué otras cosas quisieras poder aplicar en tu vida. Gracias por compartir este mensaje a otros. Jesús es el que pueda guiar tu vida y te va a fortalecer en cada momento. Te mando un fuerte abrazo y que la paz del Señor esté contigo. Nos vemos entonces la próxima semana. Saludos.